Tengo la conecta con los meros señorones Estos hijos de puta se mueren por hocicones Y vamos a ver cuando estemos en la calle Que es lo que va a suceder Tengo la conecta con los meros señorones Estos hijos de puta se mueren por hocicones Y vamos a ver cuando estemos en la calle Que es lo que va a suceder Ahora dime sin saber quien soy No quieren ver que llegue a donde voy Estoy conectando al mero señorón Aunque les duela saber donde estoy Aunque no quieran subir los niveles No quiero fama, quiero los papeles Yo no vine a renegar con ustedes Fa que les tiro si se que no pueden Miro que todo se está acomodando Ahora ya todos buscan alarmando Nunca me fue aquí, yo estoy desde cuando Sigan buscando Tengo la conecta con los meros señorones Estos hijos de puta se mueren por hocicones Y vamos a ver cuando estemos en la calle Que es lo que va a suceder Tengo la conecta con los meros señorones Estos hijos de puta se mueren por hocicones Y vamos a ver cuando estemos en la calle Que es lo que va a suceder Se trata de guerra con todo y cualquiera Me pelan la verga, yo soy de San Diego Sombra, se llenan de mierda Les pegan con piedras, él llega con clave El compa, no traten de imitarlo Se llenan de humo el carro Pura mota de gramo en el jarro La saco, la quebro, la rola y le jalo Bien arreglado la banda también Llega tumbando con huevos de cien Hablen hocico, preguntan por qué se les cae El canto en donde quiera que estén Soy el MR, rey de reyes Ya estuvo suave con estos bueyes Enemigas hablan mucho pero nunca quieren Manecones como tú, siempre van y vienen MR, música Conectado por toda la república Señor Sombra, bomba atómica Que revienta con madres la simpónica Tengo la conecta con los meros señorones Estos hijos de putas se mueren por hocicones Y vamos a ver Cuando estemos en la calle ¿Qué es lo que va a suceder? Tengo la conecta con los meros señorones Estos hijos de putas se mueren por hocicones Y vamos a ver Cuando estemos en la calle ¿Qué es lo que va a suceder? Es lo que va a suceder Pues lo que tú vas a hacer hoy Oh, 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 oh Tango, MR Music Señor Sombrero Fuck the system We don't wanna know about the system La real epidemia va Por siempre La real epidemia va